¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Más, más! ¡Venga, venga, 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 Jimmy! ¡Eso! ¡Venga! ¡Joder, qué fuerte estás, cabrón! Y esto no lo salgo, ¿no? ¿Cómo que no lo sales? No, si quieres, destreparo. Porque esto está... Sí, está lleno de murgo. No te rayes. Estás de pie ahí, cabrón. Saluda o algo. Dios, tú casi me mato aquí un escalón, tú. ¿Y la dosis? ¡Estontis! No le has salido, tú. ¡Ah!